Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAIC 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Vale, dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Todos bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Bueno, tenemos aquí el gráfico Bitcoin, gráfico semanal, ¿vale? De momento, pues la lectura no ha cambiado. Está arcista, este es el gráfico principal y esta es la línea secundaria que sube. Y como veis está bastante arcista y ahora ¿qué nos queda? Bueno, nos queda superar los máximos. Estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí en zona de máximos. Objetivo, pues ya lo hemos dicho y no cambiamos el objetivo de corto plazo. Es irnos hacia la zona que veis aquí de los 90.000. 80 y pico mil, 90.000 aproximadamente. Esto es cogiendo, pues el modelo tranquilo, modelo fácil, modelo sencillo, irnos a los 90.000, ¿vale? Fijaos que la amplitud de la subida, pues es relativamente tranquila. Entonces, vamos bien. Corto plazo. Es lo que nos interesa. En el corto plazo, la media de 200 días sigue tranquilamente altista. Como veis, basa por los 56.000. Entonces, ahora en el corto plazo, ¿qué tenemos? Quitamos todo lo que nos sobra. Pues tenemos una subida y una corrección. Esta es la corrección plana, ¿vale? Es una corrección plana. Tenemos una subida. Aquí tenemos esta subida. 72. Entonces, si lo vemos, clonamos, nos daría una subida hacia los 78. Entonces, tenemos una subida de aproximadamente 10.000 dólares, en caso, por encima de donde estamos ahora, en caso de que rompa alcista, ¿vale? Pues se rompe bajista, la máxima caída que vemos es a los 64.000. Entonces, ¿qué tenemos en general? ¿Qué tenemos? Tenemos un movimiento lateral muy amplio en la parte alta. ¿Qué pasa? Que nosotros pensamos que lo vamos a superar por, digamos, comparación con movimientos previos, ¿vale? El mercado sube, se queda parado en la parte alta y luego vuelve a subir. El mercado sube, se queda parado en la parte alta para luego seguir subiendo. Con lo cual, le damos un objetivo medio plazo 90.000, corto plazo 68.000. ¿Qué es 78.000? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues simplemente el RSI está sobrecomprado, se relaja un poco y lo que vemos es que de ahí saltará hacer otro movimiento alcista. O sea que el tiempo, pues, no lo sabemos si será esta semana o ya la semana que viene. Entonces, muy sencillito, el precio de Bitcoin en el corto plazo. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. Gracias.